Son las 7 y 40 de la mañana, como estáis viendo, 7 y 41, y ya he tenido que encender el ventilador, porque aquí ya no se puede parar. Para este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la Campiña de Córdoba, Campiña Cordobesa, Andalucía, Córdoba, España, anuncian máximas de 46 y 47 grados. Ojo, cuidado, 46 y 47 grados. Pfff, Italia y España estamos en la directa máxima por el tema calor. ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo estáis? Yo yo Fernández, yo yo 308 en Twitter. Hoy, a ver si no derramo nada, aunque me he traído mi café negro que me alegro. En vaso, ¿eh? Ojo, cuidado. Vaso. Yo esa mierda de cápsula moderna de mierda, aparte de lo que contamina y que son más caras, nada. Cafetera italiana y no una tacita. Yo soy cortijero, soy de campo. Un vaso de agua de toda la vida, un vaso de Duralet de toda la vida, de cocina. Un vaso hasta arriba de... Y bueno, ya me he bebido un trozo, ¿no? Sorbito. Un vaso de café. ¿Cómo está mandado? Qué mierda de cápsula, ni polla de vinagre. Bueno, que me voy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Amorejo Geek, canal. Yo soy Yoyo Fernández, yo 308 en Twitter y os traigo algo. Espero ser breve. Espero. Ojalá lo consiga. Bueno, el tema de pulse audio... Ay, qué malamente estoy. El tema de pulse audio que el otro día la gente... Ay, 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 luego haré... Tengo que hacer un vídeo de respuesta a los comentarios que me habéis dejado en el vídeo este. Qué bueno que... Yo agradezco de toda... Bueno, no he respondido por eso muchísimas y me vais a entender que... Me vais a perdonar que no responda a todos porque es una cosa tremenda. Imposible. Por cierto, YouTube me está dando errores. Algunos comentarios no aparecen. Eduardo Medina ha dejado comentarios y no aparecen. A mí me ha borrado seis comentarios míos propios. Comentarios fijados míos propios me los ha borrado. He tenido que repetirlo hasta seis veces. YouTube me está borrando mis propios comentarios. Y comentarios de gente que no aparecen. Que los borra también. No sé qué está pasando con YouTube. Voy a tener que ponerme en contacto con la gente de YouTube. A ver qué pasa. Porque no aparecen comentarios. He mirado en spam. He mirado en comentarios para probar. Y no hay nada. Es decir que... YouTube está haciendo cosas raras. No es cosa mía. Bueno, lo dicho. En este comentario donde yo... El día que pensé en quitar Fedora y el efecto dominó. Es decir, quitar todas las distoralinas y quedarme simplemente macos. Pues bueno, he recibido muchos comentarios. Pero aquí lo que yo quería decir es que... Aquí comentaba. Uno de los problemillas que tenía es que... Con la nueva actualización de PyWare 0333. Cuando yo elijo mi tarjeta de audio USB. Que yo uso unas caras. Pues no la toma. Como para determinada la toma siempre. Y me toma siempre. La opción HDMI. Yo tengo un monitor A1080 normalito. Que tiene un altavozillo. Son mierdosos. Pero bueno, se escucha algo. Y siempre, aunque elija las preferencias del sistema. Ahora estoy en Linux Mint. No estoy en Fedora, como veis. Aunque elija las preferencias del sistema. Vamos aquí a audio. Aunque elija en sonido. La tarjeta por USB. La Scarlett 2 y 2 segunda generación. Siempre me sale el audio por HDMI. Siempre, siempre, siempre. Y he encontrado una solución. ¿Qué solución has encontrado yo? Bueno, os lo voy a explicar cuando yo ya... Ay, yo sin café no soy naiden. No soy naiden. Como cantaba Maral Sin Ti. No soy nada. Bueno. Yo, pues ahora mismo, no sé. Voy a abrir una... Un texto de audio. Pues este mismo. Que es de música libre. Luego dejaré abajo, en la caja de descripción. El enlace. Fijaros. Ahora, claro. Como estoy grabando con OBS. Ojo, cuidado. Estoy grabando con OBS. Claro. Y en OBS estoy capturando. En OBS que hay independiente. Si tengo puesta en propiedades. Veis que... La Scarlett, ¿no? Entonces, OBS si me va a tomar propiedades. Si me va a tomar la Scarlett. Como... Como... Porque la tengo configurada, ¿no? Entonces, los sonidos que yo reproduzca. Como tengo aquí puesto audio en el escritorio. Pasa por la Scarlett. Pero cuando yo reproduzco. Yo lo cuento. Fijaros de mí. Cuando yo reproduzco un audio. Ya sea en YouTube. Ya sea aquí, etc. Se va por el HDMI. Aunque yo tenga... Aunque yo tenga seleccionado... Se va por aquí. Aunque yo tenga seleccionado la tarjeta. La tarjeta Scarlett. Dos y dos. Entonces, ¿qué solución he encontrado? Ojo, cuidado. Esto me pasa en reproducción. Pues bueno. Lo he publicado esta mañana. Como he podido dormir. Llevo a las cuatro de la mañana. Que sin poder dormir. Lo he publicado. Pabu Control. El control de sonido de pulso de audio. Control de volumen de pulso de audio. Perfecto. Está en cualquier distribución. Pabu Control. Al rescate de ParkWare 0333. Entramos aquí a mi post. Para cada vez que sigo escribiendo. También en el blog. No simplemente dejo el acceso a vídeos. Hace unos días. ParkWare 0333. Tal, 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 tal. En mi equipo con Linux. Tengo monitorado conectado por HDMI. Y tiene unos pequeños altavozes. Tal, tal, tal. Normalmente. Las ramas de audio son las carnes. La USB. Pues en esta versión de ParkWare. Hay un bug que me hace. Al menos a mí. Al menos a mí. En mi equipo. Porque a lo mejor un bug. Un bug. Se puede reproducir en ciertos hardware. Y en otros ciertos hardware no. Ya sabes cómo va esto. ¿Qué hace? Que no pueda erigir el audio a mi interfaz Carle. Por USB. Aunque tenga seleccionadas las preferencias del sistema. De audio. Siempre me sale por HDMI. Solución. Instalar Pabu Control. El control de volumen de pulso de audio. Si es. En mi caso. Tengo dos distros. Fedora y Linux Mint. En Fedora. Sudo DNF. Instal Pabu Control. Y en. Y en. De esto. ¿Cómo se llame? En. En. En Linux Mint. Que es la que estoy. Sudo PT. Instal Pabu Control. Ok. Dejad aquí unas capturas. He dejad aquí unas capturitas. Voy a minimizarme. Veis aquí. Ahora lo enseñaré. Y bueno. Pues he dejado también otra capturita. Que bueno. Dependiendo de las aplicaciones. De vídeo. De. Que reproduzcan audio. Perdón. Que vayamos abriendo. Pues nos sale una por cada. Una opción. Es decir. Una aplicación. Dentro de la opción reproducción. De Pabu Control. Ok. Pues simplemente eso. Instalamos Pabu Control. Instalamos Pabu Control. Y. Ok. ¿Dónde está? Venga. Vamos a abrirlo. Pabu Control. Control de volumen de pulso de audio. Pabu. Pabu. Pabito. Pabito. Control de volumen de pulso de audio. Pabu Control. Ok. Entonces aquí. Tenemos reproducción. Grabación. Veis que está aquí OBS. OBS y OBS. Dispositivo de salida. Arriba las carles. Abajo la HDMI. Entrada y configuración. Aquí hay mucha gente que pone en modo. Proba audio. No sé qué. Esto todavía no lo investigamos bien. Pero sí. Hay una cosa que parece ser que eso es la caña de España. Pero bueno. Lo que nos interesa a nosotros aquí en reproducción. Porque yo reproduzco YouTube. Yo reproduzco cualquier reproductor de audio. O DAO. Si lo que quieras. Y siempre sale por HDMI. Aunque tenga seleccionada la de esto. Entonces. ¿Cuál ha sido la solución? Simplemente aquí. Y desde PAU-CONTROL. En la pestañica esta. En la pestañica esta. Donde pone aquí sonido del sistema. Y abajo. Como tengo abierto Firefox reproduciendo música. Pues me sale esto. Cambiamos. El desplegable. Ojo. Cuidado. Cambiamos de. Audio interno. Digital. El HDMI. Hacia la Scarlett. Y ya así se reproduce por la Scarlett. El navegador. ¿No? ¿Ok? Este tío hace muy bien la música. Música libre. La podéis comprar. Para fines comerciales. Vale 20 euros simplemente. Y si no la queréis pagar. Pues simplemente dejándole. Al bajarla. En descarga. Os dejará para que copiéis. Y peguéis. Para los créditos. Dele créditos al autor. Hot Summer. Bueno. Que. Con esto. Simplemente. Lo hacemos más rápido. Que hacerlo con Carla. Que es redirigir el audio. Bueno. Aquí en Carla. Hay una cosa ahora mismo. Va 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 va. Pa 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 que pa que. Madre mía. Oh my god. Fijaros. Pabu Control. Lo que tiene aquí ligado en Carla. Es una cosa. Carla es para la gente que se quiera entretener ahí. Esto es Spider-Man. Spider-Man. En vez de Carla. También se puede hacer con Cuyac CTL. También Carla o Cuyac CTL. Bueno. Pero. Ya sabéis. Simplemente es eso. cambiar en Pabu Control si no se cambia, si se queda siempre en HB y no cambia la tarjeta de audio en interfaz de audio USB, en mi caso es la Scarlett cambiarlo aquí, pero me he dado cuenta me he dado cuenta, ojo cuidado que desde que está la Pabu Control y he hecho esto, ya me funciona ojo cuidado, ya me funciona cambiar desde las preferencias del sistema en este caso en Linux Mint, en Cinnamon, en Fedora no he probado, tengo Linux Mint con PyWare 0333, instalado desde el PPA lo tengo ahora mismo como sistema de audio predeterminado pues me he dado cuenta me he dado cuenta de que una vez que he hecho ya esto con Pabu Control se ha arreglado el tema y ya me funciona, por ejemplo for example voy a reproducir la música y luego voy a abrir Pabu Control o mejor dicho voy a abrir el sonido del sistema en Cinnamon y voy a cambiar de interfaz de audio HDMI y USB y veréis como cambia en Pabu Control y viceversa vamos a bajar el volumen esto un poquito ahí yo creo ok venga voy a poner que me vea ahí el hocico y ahora yo si abro veis aquí el reproductor Firefox en que lo tengo redigido ahora mismo en esta instancia de abajo es lo que tengo en la instancia donde tengo abierta el al tío este de Música Libre arriba es la la instancia que tengo abierta en YouTube ok pues fijaros si yo abro las preferencias de Cinnamon donde está ok preferencias de Cinnamon me voy a audio ahora yo tengo cambio por ejemplo cambio por ejemplo aquí a a la Scarlett ok bueno aquí ahora mismo ahora mismo pues como tengo cambiado un pavo control por ejemplo yo cambio aquí ahora audio interno ahora lo escucho por los altavaces del monitor y Scarlett aquí no cambia aquí ya veis que ha cambiado audio interno digital estéreo analógico al yo hacer la jugada allí es cuando ha cambiado habéis dado cuenta si yo cambio ahora aquí a salida analógica Scarlett USB ya ha cambiado aquí la veis yo ya lo escucho yo por los auriculares oves lo está grabando siempre no tiene nada que ver yo cambio fijaros aquí abajo fijaros aquí abajo en la instancia de Hot Summer de Frank Shortshort Shorter que es Scarlett ahora yo cambio aquí en la preferencia de sistema en audio y cambia y si vuelvo a cambiar y cambia a través es decir aquí cambia el HDMI en Pabu Control y aquí cambia a la Scarlett USB una vez que ya ha tocado las primeras veces ya cambia tienes que tocar un TIN 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 y ya está eso es lo que me da cuenta eso me da cuenta me da cuenta yo aquí probando haciendo cosas aquí mientras que bebía café a las 4 de la mañana que no podía dormir madre mía el hinno siempre hay reglo para todo bueno y ya en Carla en Carla si cambio por ejemplo aquí veis audio interno digital ¿no? ¿dónde está la Focus Ray para encontrar la Focus Ray aquí madre mía Focus Ray Andandara la playback Scarlett 2 y 2 playback ¿ok? veis aquí arriba Scarlett 2 y 2 playback porque lo tengo redirigido ahora abro las preferencias de audio ¿dónde está? que no te veo aquí está en las preferencias que tenía dos instancias abiertas preferencias de audio madre mía por eso abro fijaros aquí en Carla Scarlett 2 y 2 el playback está seleccionado desde Firefox ¿lo veis aquí? algunos Halo van para allí a ver si se ve aquí mejor aquí está estos hilos van para allí de Firefox a la Scarlett a la Scarlett coño que ya termina la música que no va a cortar el rollo vamos a poner otra venga espérame otra vez aquí está la Scarlett por USB por USB Firefox preferencia sistema de Cinnamon de Linux Mint si yo cambio de la salida analógica de las carles por USB que está Firefox conectado a ella aquí ahora veréis como aquí ya desconecta desconecta la preferencia del sistema desconecta de la de la Focus Ray si yo lo cambio a HDMI ya no lo ha conectado veis que está desconectado ya no está Firefox conectado a la salida de la Scarlett yo lo estoy escuchando por los monitores de HDMI por los altavoces del monitor HDMI bastante bajito ahora voy a conectar nuevamente Scarlett 2i2 la preferencia del sistema en audio fijaros en Firefox como se vuelve a conectar con la tarjeta de audio ahí está magia magia habéis visto simplemente eso al instalar Pabu Control al usar Pabu Control ya si me cambia ya me cambia desde instalar y usarlo no solamente instalarlo y usarlo y cambiarlo de un lado para otro ya si me cambia la preferencia del sistema de la salida es decir de mi tarjeta de audio USB hacia HDMI ya me cambia Taka Taka y Taka Taka veis como conecta y se desconecta las carlas Taka Taka y Taka Taka ya si funciona una vez instalado Pabu Control y usado Pabu Control ya puedo redirigir desde aquí desde el centro de configuración del sistema sin tener que acudir a Carla a este embrollo de a este embrollo de salida y entrada de audio pues simplemente eso gente chavadería así que aquí estamos seguimos que buena está pues nada vamos a dejarlo por aquí que os parece ya sabéis Pabu Control una vez que lo usáis ya funciona en la preferencia del sistema cambiar de ese de meina y con con PyWare 033 con PyWare 033 dejaré mi enlace al blog aquí en la cajita de descripción del vídeo de YouTube ok venga compartidlo compartidlo el linucero youtuber linucero cortijero agro agrario de la caja rural estoy haciendo tiempo a veces encuentro lo ves en el encuentro el único el único que hace videojuego con la gorra caja rural linucero cortijero venga chao